Daniela tiene los ojos del color de la tormenta y ejerce la profesión más antigua de la tierra. Tú vas a ver, mira, más manileja soy yo que tú, yo piqué un mango más rápido. Sí, porque tú tomaste uno más duro y me diste uno verde, es el tigreaje tú. En dirección hacia el Jardín Central, Caterina Hernández, a lo profundo y no, 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 díganle que no es la pelota. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño. Que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón, la buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído.